Cuando Marvel puso en marcha ese pequeño experimento que fue el universo cinemático, tuvo presente que la mejor manera de dar el pelotazo era usar a su supergrupo por excelencia, ¡LOS VENGADORES! Ya que la patrulla X, los cuatro fantásticos y Spiderman los tenía perdidos en otras productoras. Ahora que este invento le está dando buen resultado, se anima a preparar películas con personajes un poco menos conocidos o queridos, como el Doctor Extraño o Ant-Man. Es por eso que resultó un tanto curioso que anunciaran para el final de esta fase una película basada en Guardianes de la Galaxia, una colección no muy conocida de Marvel y que además no tiene relación alguna con los Grandes Espadas, los Vengadores. A eso súmale un director, James Gunn, acostumbrado al bajo presupuesto y a lo políticamente incorrecto, y tenemos la proverbial receta para el desastre. ¿O no? ¿Quiénes son los Guardianes de la Galaxia en los cómics? Os puedo adelantar que no tienen nada que ver con estos cuatro individuos. Básicamente son un equipo de superhéroes galácticos cuyas aventuras normalmente tienen lugar en la otra esquina del universo Marvel, en los innumerables planetas más allá de nuestro sistema solar, codeándose o peleándose con las distintas especies alienígenas que lo pueblan. Y ya está, no puedo contaros más porque hasta que anunciaron la película no sabían ni que existiera este grupo. Nunca he sabido de todas formas mucho del universo Marvel más allá de la Tierra. Sé que el vigilante Watu está en la Luna, conozco a los Skrull, a los Kree, a los Sear, conozco a Nova, a Thanos, pero poco más. Así que para contaros lo que se puede leer en Wikipedia o en la wiki de Marvel, os ahorro el tiempo. De todas formas, si estáis viendo este vídeo, lo que os interesa no es el cómic, sino la película. A grandes rasgos, el argumento se resume en lo siguiente. Un grupo de forajidos, criminales e inadaptados de distintas partes de la galaxia en la que se desarrollan las películas de los Vengadores, se unen para salvar dicha galaxia de la destrucción. Ya está, ni más ni menos. Es una simple space opera, pero muy bien hecha y que funciona a las mil maravillas gracias al carisma de sus protagonistas. Reconozcámoslo, aunque los Vengadores como grupo molan, realmente la gente se quedaba con las intervenciones de Tony Stark y Hulk en la película homónima. Aquí esos momentos de humor, esos diálogos con chispa entre los personajes son mucho más comunes y todos los protagonistas tienen por lo menos un momento o dos así. Hasta los villanos, gente muy peligrosa y amenazante, son ridiculizados en alguna ocasión. Y de los héroes mejor no hablamos. Lejos de la seriedad de Capitán América, El Soldado de Invierno, Guardianes de la Galaxia opta por un enfoque de película de acción y comedia. Una especie de Vengadores galácticos en plan gamberro que en ciertos momentos, y como ocurría en la última película de Thor, no se toman en serio a sí mismos. Pero, ¿qué de serio en un grupo conformado entre otros por un end con serias limitaciones para el lenguaje, un mapache que habla, bebe y pegatiros, y un tipo calvo que comparte la alergia de los hombres lobo de crepúsculo por las camisetas? Me ha sorprendido que hasta el personaje de Groot, con sus limitaciones, lo hayan hecho capaz de transmitir tanto y de tener incluso cierta complejidad, siendo un amable gigante en ocasiones y en otras, el increíble Hulk de madera. La única un poco más sosa es Gamora y es comprensible, siendo la única con algo de sentido común en la banda. Le tocaba ser la serie. Otra de las virtudes de la película es que no temes ser completamente independiente de las demás películas del universo cinemático de Marvel. Puedes vértelas sin haber pasado por Iron Man, Thor, el Capitán América o los Vengadores y quedarte tan pancho. Sí, también podías hacerlo con los Vengadores, pero siempre quedaban esos detalles, esa pequeña sensación de que falta trasfondo, de que te habías perdido algo. Es sorprendente que solo hayan necesitado una película para explicar el origen de cada personaje y la fundación del grupo cuando los Vengadores contaron con una prácticamente para cada componente, pero supongo que los personajes de esta película, a pesar de su carisma, ganan mucho más cuando interactúan entre ellos. Además, ¿os imagináis una película protagonizada por Groot? Así es Guardianes de la Galaxia, la película del estudio que hace películas de superhéroes pero que no es de superhéroes y en la que cuanto más famoso es el actor que participa, más difícil es reconocerlo en pantalla. Excepto a Glenn Close, nadie se atreve a hacer irreconocible a Glenn Close. Tenemos a Vin Diesel, el tipo duro de las sagas de Atodogas y Riddick, interpretando a un leño digital con patas. Alguien cínico diría que con los registros que tiene le han dado un papel a la altura de su habilidad interpretativa, pero eso sería tener mala idea. Lo que sí se puede decir es que Vin Diesel se pasa toda la película con cara de palo. Bradley Cooper, actor nominado al Oscar y nombrado en una ocasión como el hombre más sexy, interpretando a un mapache digital. Sobran las palabras. Batista, que aparece como él mismo pero con costras y la piel de otro color. Zoe Saldaña, que aparecía de manera digital en Amatar. Y de manera natural en Star Trek, llega a un punto intermedio en esta película apareciendo al natural con una capa de maquillaje extra. Robada sin duda de una de sus compañeras de Star Trek. Después de que Karen Gillian la pelirroja a Amy Pond de Doctor Who le robara su azul avatar y se quedara más calva que una rana. Y el más reconocible... ¿Es tu... tú quién eres? Oh. Ni idea, vamos. Tonterías aparte, no hay ninguna pega que pueda encontrarse a esta película. Lo único es que que tampoco inventa la rueda. Lo que hace, lo hace bien, pero no es tampoco tremendamente innovadora. No puede decir si hay alguna incoherencia grave en el guión o si el plan del malo sigue la tradición de estupidez congénita que últimamente se ven en las películas de superhéroes, ya que la vi en versión original sin subtitular, así que puedo haberme perdido algún detalle que otro. Por lo que entendí, el malo es una especie de fanático religioso alienígena cuyas creencias le impulsan a practicar divertidos genocidios con otras especies porque... porque es su cultura y hay que respetarla, aunque no respete la de los demás. Bueno, creo que he encontrado una pega para esta película. Que sería muy triste que Disney sacara el episodio 7 de Star Wars y que su calidad fuera inferior a esta gamberrada espacial. Mi conclusión es que una vez más el riesgo que Marvel y Disney han corrido les ha compensado. Guardianes de la Galaxia es para mí la mejor película de la fase 2 de Marvel. Una space opera de inspiración ochentera en el sentido de que se hace simple, pero eficaz. Recomiendo verla que se pasa muy buen rato. Valoración final. Yo soy Gru. Sé que en este punto debería venir la zona de spoilers, pero puesto que no nos pusieron la escena postcréditos en el pase de prensa y que tampoco hay mucho que comentar, en su lugar voy a ver qué chistes sobre Gru puedo sacar. ¿Cómo saludan los guardianes de la galaxia a Gru? ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué quería ser Gru cuando fuese mayor? ¡Un madero! ¿Por qué Gru es el más heroico de los guardianes? ¡Porque tiene madera de héroe! ¿Cuál es el regalo favorito de Gru? ¡Un palo, un palo! ¿Cómo le piden los demás guardianes a Gru que se esfuerce? ¡Más madera que es la guerra! Sí, son unos chistes muy malos. ¿Tocad madera para que no salgan más? Bueno, supongo que ya vale, de chistes malos. Basta ya de... ¡De hacer leña con el árbol caído! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malos que son!